A veces hay que salir a buscar el sueño. O una tormenta distinta. Una en la que quisiéramos estar. Si quieres vivir aquí afuera, tienes que irte con tu familia. Sabes muy bien que no te puedes quedar aquí. Encontrar un camino propio fue difícil. Pero todo empieza caminando solo. Si tu sueño de verdad es ser un gran cantante, no te equivocaste en su sueño. Ok, querías cantar, ¿no? Tienes cinco minutos, órale. Vamos al NOA, 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 NOA.